¿Lo sabías? Jajaja, si güey Estás lleno de sorpresas ¿Qué tal seguidores de Guardia Nocturna? Soy Alberto Mariscal, los saludo con mucho gusto Nos encontramos sobre Anillo Periférico Sur A la altura de Avenida López Mateos Precisamente para los conocedores Frente a las instalaciones A la fábrica de la Minerva De la cervecería Minerva Donde este vehículo de la Mazda De la marca Mazda de reciente modelo Chocó contra esta unidad Madrina Que transporta varios vehículos Cero kilómetros De la marca Volkswagen En la escena vemos De la marca Volkswagen Que recibe pues varios daños Luego de que este vehículo se impactó Alta velocidad Contra esta unidad madrina Se habla de que el conductor Se encuentra en presunto estado de ebriedad Fue trasladado al puesto de socorro Las Águilas Con lesiones Que bueno Su estado de salud se reporta regular Sin embargo bueno Vamos a ver En el parabrisa Se pueden apreciar Varias latas de cerveza Refieren paramédicos Que presenta un fuerte aliento alcohólico Está consciente esta persona Pero bueno Bajo los influjos del alcohol Grandes destrozos Así como esta unidad madrina Que recibe daños Esta unidad Cero kilómetros De la marca Volkswagen Robust Que pues recibió prácticamente Toda la fuerza del impacto Y bueno Por fortuna No hay personas Seriamente lesionadas Repito Esta persona De una edad aproximada A los 30 años Ya fue trasladado A los puestos de socorro De las Águilas Estado En estado de salud regular Pero bueno Vamos a ver También un poco más Se ven más Latas de cerveza Repito Presenta un fuerte aliento Alcohólico Según relataron los paramédicos Y bueno Son cuantiosos Los destrozos Es un vehículo Mazda De reciente modelo Que se impacta Contra esta unidad Madrina Que trasladaba Varios vehículos Cero kilómetros De la marca Volkswagen Vemos Bajo el tapete No se si se puede apreciar Varias latas Latas de cerveza Todo sucede Repito Anillo periférico A la altura De López Mateos Justo frente A la La fábrica De cervezas Minerva Donde este vehículo Mazda Se impacta Contra esta unidad Madrina Realizando Varios destrozos Cuantiosos destrozos Tanto a la unidad Madrina Como a este vehículo Cero kilómetros De la marca Volkswagen Robust Por fortuna No resultó Lesionado De gravedad El conductor Sin embargo Si se reporta En estado Regular A la llegada De paramédicos Lo encuentran Atrapado Puesto que Las puertas Quedaron Atascadas Sin embargo En un principio Se informaba De dos personas Lesionadas Y es que Al arribo De paramédicos Se encuentran A esta persona En estado De ebriedad Quien ya fue Trasladado A los puestos De socorro Cruz Verde Las Águilas En donde En estos momentos Está recibiendo Atención De primeros Auxilios Repito Se encuentra En estado Regular De salud Esa es la información Que tenemos Hasta el momento Agradezco Por favor Su atención En la cámara Mi amigo Abraham Maciel Continúe pendiente Nosotros continuamos Circulando Por las calles De la zona Metropolitana De Guadalajara Para traerles A ustedes La mejor Información De lo más Importante Que acontece De noche Y madrugada Todos los detalles De esta y más Noticias Mañana temprano En punto De las once De la mañana En el noticiero De guardia Nocturna Express Yo soy Alberto Mariscal Muy buenas noches De la mañana De la mañana ¡Gracias!